Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaca era tan reversa y yo no me cago Y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bolae, risae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, mele, 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 mele Que hoje é tão facente, falta, falta, fácil Então, toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa De panche y probarte, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico ese lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido del que ha de insularme Ninguno te hace, yo que en el party está, baby, te hace Ay, bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la pa' vela, el hotel Y a mí que me gusta en calle, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos, 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 danza, vamos, danza Si, bachidán, quiero ver tu suave No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Toma, 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 yo no me dejo y toma, 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 a mí te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa, levanta y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos, tamo enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás así que comencemos, tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, ya no ha nacido el que ha de insularme Ninguno te hace, yo que en el party está, baby, te hace Ey bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trabo, flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la pa' de la elodera Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Y yo, toma, 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 toma Tênis, o bravo. Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar, si bachidão quiero ver tu suave. Ya, 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 ya el pelo de hui toma 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 de suprano bola e risa e hoje a noite é de prazer faz o que quiser fazer pode até subir e descer no papel faz assim bele 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 que hoje é tão facente falta falta facente toma 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 이야 grab can Walls comenta jodá no sevólta senyal para qué connected Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que haga insularme Ninguno te hace, yo que en el party está, baby, te hace Ey, bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago floreto a prender Se juzgó, lo noté, la favela, el lo del Y a mí que me gusta en calle, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Ya esto está caliente, no lo apaga ni en el infierno, que esperaba y mi pa' comer, no y esto Se vaquina de biquini está más a pressão, ella va a querer tan riverse, yo no me quedo y toma Toma, 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 claro que lo dejo y toma, 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 toma y toma 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 ténis o bravo vamos danzar vamos danzar vamos danzar si bachidão quiero ver tu suave ta cabrona ese bikini le queda preteado esa vaca era tan reversa y yo no me dejo y toma 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 ay te lo dejo y toma 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 yo no me dejo y toma 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 El pelo de hoy, toma, 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 toma Bola e, risa e, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, mele, 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 mele Que hoje é tão facente, falta, falta, fácil Toma, 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 hay que lo debo y toma, 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 yo no me debo y toma, 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 hay que lo debo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa, levanta y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate Que no ha nacido el que haga un chuladarme Ninguno te hace Yo que en el party de esta baby te hace Hey bebe, que hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tiene un trago floreto a prender Se juzgó los motel, la favela, el hotel Y a mí que me gusta en calle, como que le voy a meter Toma 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 Sé maquina de biquíni, toma la pressión Ella va a querer estar en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ay que lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Tennis, o bravo Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar Si, bachidão, quiero ver tu suave Esta cabrón esa biquíni le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ay que lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Ay que lo debo y toma, 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 toma Tennis, o bravo No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido del que haga insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace Ey bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la favela, el lo del Y a mí que me gusta en calle, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Estamos bajo, vení apágame este incendio Contra el naves, hija, ¿por qué este party se prendió? Esto está caliente y no lo apaga en el invierno Que esperaba en mi pa' comer no objeto Sabe que es de biquíni y toma la presión Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Es que lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Sí, bachitán, quiero ver tu subad Esta cabrón se ve que ni la he quedado apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ay, te lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Ay, te lo debo y toma, 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 toma Demi, suprá Bola ae, risa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papi, faz assim, bele, 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 bele Que eu já tô facendo, falta, falta, fácil Toma, 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 toma Ay, te lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Ay, te lo debo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte, comence a rodar No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido del que ha de insularme Mm, 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 no lunae te la hace Que hoy quien el party estado y vite la hace Hey bebe, que hay pa' hacer Después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se junvió lo note la faela el lo del Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le vas a meter? Toma, 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 toma Estamos a venir, apágame este incendio Contra el mea deshidro, ¿por qué te pareció? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Toma, 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 a que lo debo y toma, 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 que no me debo y toma, 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 toma. TENIS O BRAVO Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar, si, bachidão, quiero ver tu suave. Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y yo, toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, risa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é tão facente, falta, falta, fácil Então, toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Le panche pro alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que haga insularme Ninguno te hace, yo que en el party está, baby, te hace Ay, bebé, qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trago floreto a prender Se juzgó, lo noté, la favela, el lo del Y a mí que me gusta en calle, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flames Toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar Si, bachidão, quero ver tu suave Tá cabrón ese bikini, le queda apreteado Esa vaquera está en reversa Yo no me debo y toma, 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 toma Ay te lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Ay te lo debo y toma, 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 toma Temos un bravo Bola ae, risa ae, hoje a noite es de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim Bele, 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 bele Que hoje é to fazer, pode, pode, pode fazer Toma, 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 toma Ay te lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Ay te lo debo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanta y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido del que ha de insularme Um, 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 ando no te hace Yo que en el party esta baby te hace Hey bebe, que hay pa' hacer Después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trabo floret Aprender, se juzgó, lo noté La pa' de la elodera Y a mí que me gusta en calle ¿Cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Está mojado, ven y apágame este incendio Ponte en mi agradecida porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga ni el invierno ¿Qué esperas, baby, pa' comernos? Sabe a quién es de biquíni está a mayor pressão Ella va a querer estar en reverse Yo no me quedo Toma, 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 toma É que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, toma, toma Tennis, o bravo Vamos danzar Vamos danzar Vamos danzar Si, what you don't, quiero versus what 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 Si, what you don't, quiero versus what